Quiero aprovechar esta oportunidad Pa' describir lo que siento por ti Y lo que me hace sentir Mi princesa, mi vida entera No sé qué haría si tú no existieras Hace que todo valga la pena Yo por ti sería capaz de regalarte el mar Subiría a la luna para poderte besar Iría en bicicleta por el mundo sin parar Si tú me lo pides más Si tú me lo pides más Y como Goku hago la teletransportación En un segundo estaré en tu habitación Te hago la tarea solo por un beso Que tú me tienes loco, mami, lo confieso El mundo te lo doy si es necesario Una estrella bajaría por ti Te lo juro que lo haría por ti El mundo te lo doy si es necesario Eres mi otra mitad Yo te quiero a diario Y yo por ti sería capaz de regalarte el mar Subiría a la luna para poderte besar Iría en bicicleta por el mundo sin parar Si tú me lo pides más Si tú me lo pides más Te escribo mil canciones, peleo con leones, con cucarachas, ratas y dragones Me llena de emociones que nuestros corazones vibran por las mismas razones Y es que por ti lo que sea Y es que por ti lo que sea aguanta lo prohibido Y si es imposible mami lo consigo Por ti no me importa ser un fugitivo Tú me haces sentir vivo El mundo te lo doy si es necesario Una estrella bajaría por ti Yo por ti sería capaz de regalarte el mar Subiría a la luna para poderte besar Iría en bicicleta por el mundo sin parar Si tú me lo pides más Si tú me lo pides más Ah, 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 ah Oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Gracias por ver el video